¿Qué es la literatura infantil y juvenil? La literatura infantil y juvenil tiene una tarjeta social. Nos hacemos lectores y lectoras, entre otros y otras. Y un salón de libros se nos presenta como una ocasión excepcional para contar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es justo que yo por ser una chica tenga que hacerlo todo. En cambio, al ser por ser un chico, no haga nada. O repartimos las tareas, o me declaro un cuelga y no vuelvo a limpiar un plato. Ella vamos buscando, vamos tras de su huella, de aquí para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 de guías, de orientadores, de estimuladores, de modelos, que parecían más bien una amarela pintada por un niño japonés. ¡Gracias! ¡Gracias! Si habéis estado viniendo estos días por la biblioteca, habréis visto que teníamos un salón del libro infantil y juvenil. ¿Habéis venido a ver la exposición? ¡Sí! ¿Habéis estado jugando en la exposición? ¡Sí! Pues hoy cerramos el salón. ¡Oh! Pero lo vamos a volver a abrir el año que viene. ¡Bien!